La primera impresión no es la que cuenta, porque buscamos ser originales, no perfectas. Rompamos las etiquetas. La belleza está mucho más allá de ese momento. Está en lo que hacemos, en cómo lo hacemos, en nuestra energía, en nuestra actitud, en nuestra fuerza, en nuestra propia superación. La belleza está en todo eso que te gusta, que te emociona, y no es casualidad. Porque está conectado con tu propósito. Bertolde, obsesionate con tu potencial.